Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a aprender a distinguir el sujeto y el predicado dentro de una oración. Vamos allá. Tenemos que saber qué es una oración. Pues una oración es un conjunto de palabras ordenadas que tiene sentido completo. Y me diréis, pero ¿y esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo decir, muy mi bicicleta grande es... no se entiende nada, ¿verdad? Que decir, mi bicicleta es muy grande. La primera frase no tiene sentido, la segunda sí tiene sentido. Además, todas las oraciones tienen un verbo. Si os acordáis, acabamos de aprender que es un verbo. Y al final de cada oración siempre se escribe o un punto, o una interrogación, o una exclamación, dependiendo del tipo de oración que estemos escribiendo. Por ejemplo, Javier tiene seis años. Tiene sentido, ¿verdad? Es una frase que tiene sentido. Pues tiene es el verbo, porque todas las oraciones tienen un verbo. Y termina en un punto. Otro ejemplo. Los conejos comen zanahorias. Esta oración tiene sentido. Además, tiene un verbo que es comen. Y termina con un signo de interrogación. Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es una oración, vamos a ver que todas las oraciones se dividen en dos partes. En sujeto y predicado. Y para averiguar cuál es el sujeto de una oración, hay que preguntar qué o quién o quiénes realizan la acción que expresa el verbo. ¡Uy! Esto parece muy difícil, pero no lo es, ya veréis. Por ejemplo, el avión es enorme. Es una oración que tiene sentido, que tiene verbo. El verbo es es. Y que termina en un punto. Pues preguntamos, ¿qué es enorme? El avión. Pues el avión es el sujeto de la oración. Y el resto es el predicado. Es enorme, es el predicado. Otro ejemplo. El caballo corre mucho. Preguntamos, ¿quién corre mucho? El caballo. Pues el caballo es el sujeto de la oración. Y el resto, corre mucho, es lo que llamamos predicado. Último ejemplo. Los niños juegan a la pelota. Es una oración que tiene sentido, que tiene verbo, que es juegan y que termina en un punto. Vamos a averiguar cuál es el sujeto y el predicado. Preguntamos al verbo. ¿Quiénes juegan a la pelota? Los niños. Muy bien. Pues los niños son el sujeto de la oración. Y el resto es el predicado. Espero que lo hayáis entendido. Lo iremos practicando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!